wow miren amigos que es eso la verdad es que nunca lo había visto wow vámonos aquí en nuestra vecindad ay amor amigos que rollo como están el día de hoy espero ya estén teniendo un hermoso miércoles que se la estén pasando bien que tengan salud que tengan paz y pues bueno si no se la están pasando bien pues espero este video los pueda divertir pues un poquito por si tú no me conoces yo soy Michelle Lara te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video antes de comenzar con el video del día de hoy quiero mandarle saludos a todas las personitas que me mandaron captura de pantalla que estaban viendo mi video anterior ok amigos y los saludos para el día de hoy hoy son un saludo para Marisol Villegas Villegas un saludo muy especial para Pati Matos un saludo hasta Veracruz para Adamari Guzmán un saludo para Katia Flores y un saludo también muy especial para Adriel Quintal esas son las personitas que me mandaron captura de pantalla en mi Instagram de que estaban viendo mi video anterior pero bueno la dinámica de esta semana será para las personas que se suscriban a mi canal y que tengan la campanita de notificación mándenme screen y yo les voy a mandar un saludo y pues bueno amigos este video me tiene tan 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 emocionada porque este video me lo pidió mi mamá mamá obviamente tú eres la persona que siempre me va a apoyar eres la persona que siempre me va a apoyar oigan me voy a poner de esa en mi portal mamá este video va por ti me lo estuviste pidiendo mucho y pues bueno es algo muy muy diferente y también es para mi sobrina porque mi sobrina también me dijo que le gustó mucho mi video vamos a hacerlo lo que pasa es que para las personas que me siguen en mi Instagram y también tengo algunas personas en mi Facebook hace aproximadamente como 15 días si no me equivoco fuimos a grabar lo que es los trenes y pues bueno quiero que esto se quede en mi canal esta con tu pancita vomitamos eso esta, 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 esta pues bueno como les decía llevamos camino hacia la estación del tren porque mi mamá me dijo que vean yo sigo con mi mamá es que amo a mi mamá mamá te amo oigan este yo se me olvidó bueno si vamos camino a la estación del tren que se encuentra en donde se encuentra amor eres el que me está dando el tour porque pues o sea tú me tienes que explicar pues si solo te paso mi propina ay la propina después primero el trabajo después la propina ay no manches después pues yo creo, yo puedo aceptar tropinacitos no después, después no pero sí que es ya explícanos, danos el tour ahora es un jungle voy a la dirección, no voy a la dirección y vamos a, se llama Faden Boys donde está el tren para Londres es tan cerca de la casa es tan, es como un pueblo pero un grande pueblo y está bonito está bonito entonces vamos y pues bueno ya saben ya nos dieron toda la información y pues ahí vamos como les dije ay es que ando media tramada o sea como les dije quiero que este video se quede en el canal porque quizás en unos 10 años lo vea y diga me acuerdo cuando estaba en Inglaterra y solamente podía ir a ver los trenes porque estábamos en cuarentena y no me podía subir ni al tren entonces bueno ya voy a dejar de ramas y pues les voy a mostrar el camino también para que vean ¡Gracias por ver! 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 Ese es feo. Y bueno, amigos, esto es todo por el video. Es las 7.44 y vamos a ver cuántos minutos se tardan para venir el otro tren o los otros trenes. Ok, amigos, estamos en la estación Fallen Boys y pues bueno, vamos a esperar cuánto tiempo viene otro tren. Bueno, amigos, mientras esperamos que el tren haga su aparición nuevamente, tenemos aquí a nuestro invitado especial. Como ya saben, es mi novio. Otra tren. Eso no me lo esperaba. Miren. ¡Tres minutos! Ahora va bien. Oiga, normalmente son dos trenes a la misma vez. Bueno, lo sé porque el video anterior que hice así era. Pero, ¿qué hora es, Omar? 7.48. Bueno, este es el segundo tren y va hacia Epi. Ah, sí. Voy para Epi. Muy buenas tardes. Son las 7.50 minutos. Más o menos. Y pues bueno, tenemos a nuestro invitado especial, Micho Chona. Su nombre de arriba aparece en 3, 2, 1. Y pues bueno, vamos a darle unas preguntitas mientras esperamos que venga el tren. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? 22. 22. Muy bien. Y platicanos de dónde eres. ¿Dónde eres? Sí. Pues originalmente de Londres. Ok. Un poquito afuera de Londres, pero más o menos Londres. Ah, ok. Y ahora es 6. Oye, cuéntanos tu experiencia, tu primera vez en México. ¿Mi primera vez? Sí, tu primera vez. Ah, pues mis vacaciones con mi amado y mi mejor amigo. Ajá. En Cancún. Ajá. Y yo, es la verdad, yo pagar para otro lugar, pagar para Cuba. Ajá. Pero tienen las cosas de tornado, 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 huracanes, cosas así. Y no pueden ir, entonces pueden cambiar, pero cambian para México. Creo que es la mejor decisión de mi vida. ¿En serio? ¿Por qué? Porque si no voy a México, no conocí a la gente de México, entonces nunca conocí a mi novia. No. Mi esposa. ¿Quién es tu novia? Pues, mi chavada. Así. Mi chavada en Inglaterra. Así. Uno, dos, tres. Pero cuando fuiste a México. Mi primera vez. Ajá. Son tres, cuatro años antes, no recuerdo muy bien. En el 2017. Algo así. Algo así, muy bien. Y cuando llegaste a México, ¿qué fue lo primero que te gustó? Que me gusta. Sí. Es un país muy tranquilo. La gente es una buena persona. No, no quiero estar aquí. Tienen buenas cosas. Tienen buenas. Acá tienen dinero. Pero aquí la gente estresa. Siempre tenemos problemas. Pero allá no me siento nada de problema. Porque eres todo. Sí, no. Nada de problema me siento. Es como la gente siempre quiere la ayuda. Siempre. No sé. Yo la verdad me gusta muchísimo. Ok. Bueno, no es siempre. Recuerda que en todos lados siempre hay gente buena y gente mala. Sí, claro. Pero pues con la gente que te ha tocado conocer, pues quizás has tenido buena experiencia. Corre, corre. Ahí viene alguien. Sí. Perdón por los cortes comerciales. ¿Qué tal? Está pronto. Ah. ¿Te gusta el chile? Sí. ¿Sí te gusta el chile? Verde. El chile verde. O maravilloso. El chile verde. Ok, el chile verde. Muy bien. Sí, me fui más por el taco. Ah, la salsa verde. Sí. Ah, bueno. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mi grosadía. Mi grosadía. Mi grosadía. Ah, ven en un tren. Y miren, perdón amigos. Los cortes comerciales. Pero ¿cuál es tu grosería favorita? Ah, yo me pensé. No sé. Bueno, vamos. Ahora sí amigos, miren. Aquí está. Finalmente. Ahora sí, para que vean que no soy ninguna mentirosa. Ahí están los dos trenes. Uno va hacia Epping, a la estación de Epping y otro va hacia Londres. Escuchen. Ahora sí. Sí, ya después de ese corte comercial, dinos cuál es tu grosería favorita. No, mi grosadía te deja. Chinga. Chinga el culo. Ok. Y bueno, la última pregunta es, si pudieras elegir entre vivir en Inglaterra o en México, ¿en dónde sería y por qué? ¿Por qué? México. ¿Por qué México? Sí, México. Por, me gusta la vida allá. ¿Te gusta la vida allá? Sí, a ver, me gusta la gente, me gusta las... Me gusta el calor, me gusta la... ¿Te gusta el calor? Tranquilo, me gusta la todo. ¿Te gusta la todo? Sí. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Eso, no me lo esperaba. Este, pues nada, a ver, despídete. No sé, es como muchas gracias. Píjame un beso. Oye, este, finaliza el video. ¿Qué? Finaliza el video. Pues, suscríbete al canal. Ya. Sí. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. ¡Qué veros! Ay, no manches, amor. Suscríbete al canal para... Algo de notificaciones para... No se ve ningún video. Algo así. Pasa tus comentarios para el siguiente video. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver? No puedes ir a Londres casi ahora. Si quieren que le haga más preguntas a Mitch sobre qué le gusta de México o algo sobre Inglaterra, déjenme en los comentarios si quieren saber algo más profundo, preguntas. Y pues bueno, aquí Mitch o yo... Más información de Inglaterra. Exacto, más información de Inglaterra. Lo que quieran saber de aquí. Ustedes déjenos en los comentarios si aquí mi... Soy tu compañero. Aquí mi compañero de videos nos va a contestar las preguntas, papacito. Pues bueno, muchísimas gracias. Suscríbete al canal. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarme en otro miércoles más de mostrar esto de los trenes y todo eso porque la verdad pues es algo diferente en el video. Déjenme más ideas de qué les gustaría ver aquí. Más videos con Mitch y Ruecos. ¿Qué les gustaría ver? Y pues bueno, hay un video pendiente sobre cómo conocí a Mitch. Entonces creo que va a ser el video de la próxima semana porque el 7 de junio cumplimos un año de conocernos y pues bueno, quiero hacer un video especial. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video acerca de los trenes. Los trenes solamente están funcionando para la gente que trabaja en Londres o para la gente que solamente vaya a algún lugar pero que necesite salir, no como para ir a visitar o algo así. Solamente para eso están funcionando los trenes. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias. Como ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación para que no se pierdan ningún video. Ya saben que les mando mucho amor. Que Dios me los bendiga y pues bueno, les mando un besote. Bye. Mírenla, amigos. ¿Qué es eso? La verdad es que nunca lo había visto. Wow. Mira. Mira. Mira.